Exactamente, espectáculo sin lisonja y arrajatabla. Y este es un melodrama de la vida real, no de los melodramas de ficción ni de los culebrones que son irreales. Este está protagonizado por Julián Gil y Marjorie de Sousa. Y es que el actor ha sido multado por no aportar la pensión a su hijo Matías. Así lo asegura la defensa, la abogada de Marjorie de Sousa. Aquí los detalles. Tras la negativa de Julián Gil de aportar el 20% de sus percepciones para la manutención de Matías, tal y como lo ordenara un juez en el marco del proceso legal que mantiene contra Marjorie de Sousa tras su separación, al actor argentino en breve le será notificado el ordenamiento de una segunda multa. El 20% fue decretado, es provisional. Sin embargo, desde que fue dictado el 18 de abril, más o menos por esas fechas, ese 20%, se ha estado insistiendo para que con oficios y a la fecha no ha pasado. Así lo dieron a conocer los abogados de Marjorie de Sousa al concluir una audiencia. A la vez desmintieron una versión en la que se aseguraba que el actor sí ha hecho frente a los gastos de Matías, bebé que procreó al lado de la actriz venezolana. Desde marzo no ha aportado absolutamente nada, desde que nació el niño lo único que le dio fueron 16 mil pesos, seis paquetes de pañales, dos de leche, dos botes de leche, dos botes de agua, es todo lo que le ha dado al niño. A partir de abril se ha negado rotundamente. Los representantes legales también desmintieron que sea Marjorie quien se opone a que el actor y el bebé convivan como fue ordenado por un juez. La pensión está fijada, es un porcentaje, es un 20%, él no ha querido verlo, tampoco ha querido ver al niño, porque pidió que se le alcanzaran las visitas hasta el 14, creo que está en la playa, está en vacaciones y no ha querido ver al niño tampoco. Hicieron también referencia al estado de salud de Matías. Está bien, está muy bien atendido, su mamá lo tiene cubierto completamente de todo a todo, está siempre muy atenta al niño. La audiencia que se llevaría a cabo este lunes fue diferida por falta de unos oficios que no llegaron al juzgado. Mario Varela y Eduardo Meléndez televisa espectáculos. Bueno, pues aquí no es por tomar partido, pero pues Julián Gil no ha aportado la cantidad que pues esta persona, Marjorie de Sousa, le reclama porque el juez no se ha pronunciado, no ha pronunciado todavía el veredicto, el fallo o la respuesta a esta demanda donde ella exige 200 mil pesos al mes para la malnutención de Matías Gregorio. Entonces, pues por eso es que él no ha aportado porque pues el juez no se ha pronunciado. A aportar algo él como de, a ver, yo ahorita te voy a dar esta. Sí, significativo. Exacto, o sea, como la necesidad de cualquier hombre responsable decir, ok, a lo mejor no va a ser esta cantidad, esto es lo que mi equipo de abogados considera y yo mientras te voy dando, porque es mi responsabilidad. O sea, él se ha portado yo creo que bien, de acuerdo a cómo se ve por fuera, pero igual como dicen ellos, también, evidentemente él no tiene, o sea, no tendría que dejar de hacer su vida, pero también hemos visto muchas fotos últimamente de él vacacionando y eso, y cuando le corresponde el día de visita, pues no ha estado presente. Entonces, o sea, aquí hay parte de los dos que se está complicando la cosa. Pero no sería ella como ceder si acepte ese dinero. Totalmente. O sea, si acepto los 20 mil, 10 mil pesos. Si nos fuimos a juicio, pues ahora hasta que, hasta la final. Pero es un apoyo para tu hijo, o sea, ya ahorita, pues sí, nos queda claro que no están pensando en el niño, están pensando en sus orgullos, en darse con todo. Pero ese es el punto. Él dio una cantidad y ella no lo aceptó. Así es. En eso quedaron. Entonces, sí es más bien una estrategia para... Ella es que él, pues, daba una suma que consideraba decorosa y ella dijo que no, que el niño necesita para vivir 200 mil pesos. El tema es justo lo que dice Andrea, el tema es pensar en el niño, más que 20 mil, una cifra o una u otra, es pensar que el niño tenga cubiertas sus necesidades. Sí, pero aquí si la mamá no los acepta, también cómo los... Por eso. Esa es la otra parte. En todo caso. Yo creo, yo creo, Julián, fíjate, fíjate, fíjate lo que te voy a decir. Abre una cuenta al niño. Eso. Está en Puerto Rico. Ah, está en Puerto Rico. Ay, qué rico, Puerto Rico. Le abres una cuantita al niño. Le deposito cada mes hasta que ella quiera, pues ahí está su lana. Ahí está lo acumulado que yo estoy dando. Es para el niño. Que en cuestión legal, quién sabe ahí, ¿no? Sí, también hay algún doblez de ley. Los abogados saben. No, 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 él que se lo guarde. No, no, él que le tenga. A parte. Todo esto es lo que yo he querido darte mes a mes, que no he podido. O sea, lo que a mí me sale... Yo estoy del corazón. ...como padre, darle. Exacto. Y el de mañana que ya llegué a un acuerdo. Exacto, por buena voluntad. Porque aparte, cuando haces las cosas de buena voluntad, por supuesto que cuentan en un juicio, ¿eh? Sí, claro. Y se percibe. Pero, pues, ¿sabes? Que los abogánster no les importa la buena voluntad. A los abogánster no les importa la buena voluntad. A los abogánster... Pero además se tiene que llevar también su mochada. No, no, es evidente. Ah, pues, claro. Su 15% de condición. Pero es que ya lo siempre hemos dicho, amigo. Una cosa es lo que diga el abogado y otra cosa es lo que tú digas como persona, ¿eh? Porque si tú, abogado, podemos llevar una estrategia, pero yo lo que quiero hacer como persona, porque el día de mañana mi hijo, por supuesto que sabrá todo, porque los niños crecen. Totalmente. O sea, ahorita es bebé, no sabe nada, pero los niños crecen, ¿no? Así es. Y si hoy en día googlean y ya sale de todo. Ay, Mateo, mi amor, ya te contaré qué es cierto y que no es cierto. No, pero ya le puedo.